Hola que tal están, bienvenidos a una nueva sección del canal, en este caso de Jonathan Dash, y en este caso será niveles recientes, es un nuevo contenido que quiero subir al canal, porque yo pensaría que les llamaría la más la atención, quiero jugar estos niveles y a ver que nos encontramos, sin nada más que decir, continuamos. Y acá hay muchos niveles, vamos a jugar uno, por ejemplo, este, a ver, dice Deadlocked alfática, con la canción de Deadlocked full. Por cierto, quisiera aclarar que no puse la canción por cuestiones de copyright, así que, eso es. Así que, vamos a continuar, ¿y esto qué es? Ah, esto es Cold, sí, Cold Deadlocked, pero, pero full. Esto me está confundiendo mucho. Ah, cierto, ahí tengo que saltar. Este nivel es copiado, no me sorprende, no me gusta ni jugar niveles copiados, dislike, de, esta es la canción de, es como un reto, esta es la canción de Player of Justice. Muy bien, no sé, por ejemplo, es para abrir el juego, este, es el prospecto, es el delito,GH42K. No, 85, me ha asciéndolo, me ha asciéndolo, me ha asciéndolo, me ha asciéndolo. Quiero pasar a esto. Bien, creí que me la voy a pasar a la primera, pero... Cuatro intentos. Sigamos. Che World. ¿La canción de Francis nunca la ha escuchado? Oh, me gusta. Oh, esto está interesante. Me gustan los niveles así decorados. Bola. Esto se me está labiando mucho. Voy a jugarlo en modo práctica. Ah, esto es así. Ah, ya entiendo. Ah, los tubos son fake. Ah, ya. Yo pensé que los tubos contaban como me gusta, pero al parecer no. Vamos, nueve. Oh, me gusta como se rompen los bombillos. Chau. Ok. Me encanta este tipo de niveles, son sencillos pero increíbles, voy a intentar hacer un progreso, aca, a ver como me va, porque, en fin, siguiente, Pedro, ten tu like, me encantó, vamos a ver, arriba, ah, tiene sentido, Dios, no, esto se esta poniendo muy interesante, pudiste poner una estructura de lo que espero, no me quejo al respecto, me parece que, lo hiciste bien, está bien, está bien, está bien, una parte de autos, ay, yo ya había visto, yo ya había visto, ay, no, vamos, tengo que, no puedo perder más tiempo, Dios, Dios, que estoy fallando en un solo pinche, no es que quego siempre, no lo hiciste, mano, vamos a ver, ahí ya está, 님, Par de auto, y aquí fue la parte que falleca, y ahí está la dash orfa, esto. Y aquí, 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 aquí. BG, bien. Segundo completado, like, preview, con la canción de creo, oh sí, la o esa canción me encanta, pero creo que tiene copy, así que, no lo puedo ver, ah, eso es un, ah, ingenioso, bloque fake, yo diría. Ok, donde están, donde están los bloques fake, ahí está, ah, no, es un bloque, es un orbe, claro, eh, tend to like, siguiente, eh, low detain mode, este, ah, ok, este, este es, este es, es Windy Landscape, pero, 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 no, no tengo ni idea de qué es esto, esto ya le está más dañando, que, que quién sabe qué es, y, esto, no, MS, que, bueno, no importamos, ah, parece un challenge de Stride Blank, no importa, podemos hacerlo, ah, Dios, vamos que si lo hice la primera, vamos a favor, entra, entra, ah, y, no, siguiente, dice, digo, eh, no, gracias, esto es perturbador, siguiente, core warning, vamos a jugar este, está bien, está sencillo, no me gusta, estoy, 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 muy, soy muy malo hoy, no sé qué me pasó, tengo, esto, esta cosa, concentración, último intento, vamos, 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 Muy bien Te daré tu like Siguiente Este me parece interesante Make your Michigan Vamos a escribir la canción Mientras tanto vamos a jugar Make a triple spike Ah ya Esto es Siguiente Bueno yo creo que este va a ser el último por hoy Este que Esto que es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto porque no Porque no tiene No entiendo No entiendo ¿Qué es eso de esta gente? Bueno espero que te haya gustado el video Espero que Lo compartas Le des like Y Te suscribas a mi canal Es gratis Solamente tienes que poner el botón Que está abajo El que está abajo Y Ya estás suscrito Y bueno Chao